hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores nos fuimos con este vídeo sacado de un canal que me encanta muchísimo peruano que se llama la peruanidad el título de este vídeo dice estás listo para celebrar el anti raimi la fiesta del sol wow yo quiero escuchar eso porque esta palabra anti raimi la escuché en la película de los transformes que hicieron como un baile creo que fue el baile del anti raimi si no me equivoco déjame usted ahí en los comentarios así que vamos a ver cómo es que se da esta fiesta tan grande del sol recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse así que vamos allá en el corazón de los andes existe una fiesta ancestral que rinde homenaje al sol la fuente de vida para los incas este fascinante evento es conocido como el anti raimi una celebración llena de color música y danzas que ha perdurado a lo largo de los siglos hola bienvenidos a la peruanidad hoy te contaré todo para que te prepares para celebrar el inti raimi la fiesta más importante de los incas el inti raimi cuyo nombre en quechua significa fiesta del sol es una ceremonia instituida por el inca pachacútec se festeja cada 24 de junio durante el solsticio de invierno es decir el inti raimi marca el fin del invierno en los andes es el triunfo definitivo de la luz sobre la oscuridad pero para que el sol aparte las tinieblas la población debe purificarse por tanto tres días previos al inti raimi se decretaba un estricto ayuno no se comía sino un poco de maíz y agua estaba prohibido encender fuego y las parejas dormían separadas esta purificación era necesaria ya que el inti raimi marcaba el inicio de las cosechas en todo el imperio la celebración duraba 15 días en los cuales había danza ceremonias y sacrificios para ello acudían los curacas y jefes de todo el imperio más de 300 naciones se congregaban en el cusco por tanto era también una ceremonia política donde los pueblos reiteraban su lealtad al emperador cada nación portaba sus armas guerreras unos traían arcos y flechas otros lanzas dardos masos ondas y hachas asimismo llevaban cuadros donde plasmaban las hazañas realizadas en servicio del inca traían además grandes tambores y quenas así como delegaciones de músicos cantantes actores y danzantes todas las expresiones culturales del andes se reunían en la gran fiesta del sol las personas llevaban sus más finos vestidos incluso las momias de los anteriores incas eran señores qué bonita cultura la de perú no porque hay tantas cosas bonitas que se celebran allá y todavía mantienen esta tradición esta cultura de del anti-rhyming y yo veo eso muy espectacular señores estas cosas le agregan como ese plus ese valor tan diferente al país de perú porque lo hace único llevadas en sus andas vestidas y adornadas como si estuvieran vivas contrastando con este colorido el inca parecía con un traje totalmente negro ya que en su cultura este era el color más estimado la ceremonia principal se realizaba en la plaza mayor del cusco llamada huaca y pata para lo cual las calles se cubrían de plumas y flores unas 100 mil personas descalzas pasaban la noche en vela esperando la salida del sol a medida que se aproximaba cantaban cada vez más alto el inca dirigía la música con su propia voz puestos de rodillas con los brazos abiertos y dando besos al aire recibían al astro rey al amanecer el inca brindaba con su padre el sol utilizando dos queros de oro después la población se dirigía al coricancha para presenciar la entrega de ofrendas de todas partes del imperio de vuelta en la plaza se realizaba un sacrificio masivo de ganado para ello se utilizaba un fuego encendido por el mismísimo sol esto se lograba amplificando los rayos solares mediante un gran disco de oro en seguida el inca ofrecía un banquete para el pueblo todos debían participar de este banquete y estaba rotundamente prohibido quedarse en casa puesto que era el único momento del año en que el inca comía junto a sus vasallos interesante los presentes recibían carne de todo tipo de animales así como interminables ríos de chicha los festejos continuaban durante los siguientes días hasta que poco a poco se retomaban las labores del campo el inti raimi era celebrado en todo el imperio multitud de fiestas locales se desarrollaban en todos los pequeños pueblos cuando llegaron los españoles prohibieron el inti raimi pero en aquellos lejanos pueblos la tradición se mantuvo y fue así como sobrevivió hasta nuestros días en junio turistas de todo el mundo llegan al cusco para vivir esta experiencia única miles de actores recrean los rituales ancestrales desfilan caravanas de bailarines vestidos con trajes tradicionales y adornados con plumas y joyas mientras tambores y flautas entonan melodías andinas creando una atmósfera mágica el inca en persona dirige la ceremonia en la ancestral lengua quechua pero el inti raimi es mucho más que un espectáculo visual es una oportunidad para sumergirnos en el mundo espiritual de los incas es un momento para reflexionar sobre la conexión entre el ser humano y la naturaleza y para apreciar la sabiduría de aquellos que habitaron estas tierras antes que nosotros pero ojo el inti raimi no es una misa no se reza ni se pide favores más bien se agradece al sol y a la madre tierra lo recibido durante el año y como se agradece saludando bailando cantando compartiendo con nuestros vecinos en suma conectándonos con la vida y la naturaleza wow señores qué locura lo que acabo de escuchar qué bonito pero saben que me llamó la atención que de verdad tengo que averiguar eso porque los españoles prohibieron esto esto no lo dijo el chico en el vídeo y me gustaría saber el por qué señores voy a tener que buscar un vídeo de eso a ver si hay pero sería muy interesante saber por qué me intriga mucho ahorita eso saber por qué los españoles prohibieron esta fiesta estoy entrando a google para saber un poquito por lo menos un poquito de por qué prohibieron eso porque como les dije me llama mucho la atención y aquí hay algo que dice en el caso peruano para el 1572 se prohibió el anti raimi por ser considerada una fiesta pagana no obstante se continuó practicando de forma clandestina wow señores o sea prohibieron el anti raimi por ser una fiesta pagana para los españoles en ese momento que locura señores de todas maneras esto fue un poquito que leí porque eso fue lo que encontré en google pero yo quiero ver un vídeo de eso completo me voy a poner a averiguar de todos modos señores me parece una belleza lo que yo acabo de ver porque ellos utilizan esta tierra para agradecerle al universo yo lo veo de esa manera porque el sol este es como energía algo creado por dios entonces ellos en ese momento como que agradecían a esa energía a la tierra a todos señores entonces eso me agrada muchísimo yo me imagino señores que si se debe de sentir como alguna emoción alguna energía lo que se da en esta fiesta de anti raimi pero lo que me agrada de todo esto señores es que hayan mantenido esta tradición saben es algo muy bueno y que le da esa belleza al país de perú señores de verdad que perú es una locura señores hay de todo y nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerda dejar tu like recuerda suscribirte recuerda seguirme en facebook que voy a empezar pronto a subir vídeo por ahí también y también en instagram en todas mis redes sociales señores así que ya tú chaves esto es cheneco show no te olvides de dejar tu comentario